Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Les traigo la campaña número 19. Perdónenme que hasta ahorita, chicas, porque apenas me la envió mi muñequita Elizabeth Iniesta. Es la que me envió este catálogo, chicas. Es por eso que se los voy a mostrar. Gracias, Eli. Muchísimas gracias, mi muñequita. Y bueno, vamos a empezar. Chicas, viene nuevamente la crema piel de porcelana, que es una crema que la verdad a mí sí me gusta. Me deja muy bonito, muy suavecito. Incluso hasta como que llega a aclarar un poquito. Muy bonita y a un super precio, chicas. Aprovechen, ¿eh? Porque sí es una de las cremas buenas y una de las que no me provoca tanto acné como la mayoría. Siempre me pasa. Bueno, la leche de burra que huele muy rico. Tiene un aroma peculiar, ¿no? A leche de burra. Y grandota. Aunque no le vi nunca beneficios, pero aún así, pues chicas, vamos a pedirla. Perdón. Ay, Dios mío, es que les iba a decir que vamos a pedir esta. Aún así, se las recomiendo mucho. Ok, bueno. Esta sí, vamos a pedirla, mis niñas. Es una crema nueva, crema facial con concha nácar. Creo que es diferente, porque ya ha habido una crema concha nácar para el rostro, que les digo que a mí no me ha funcionado. Pero bueno, esta es distinta. Vamos a ver. Vamos a pedirle a mis niñas para que les haga reseñita. Toda la línea crema concha nácar, pues ya les hice la línea, mis niñas. Espero que sí les haya servido de algo la información. Y bueno, los delineadores de... Perdón. Ay, estoy bien distraída. Los crayones de jalea real, la verdad, no. No, 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 no. No me gustan tanto. El bálsamo, sí. Me encanta. Lo que son las cápsulas, tampoco. Las siento muy grasosas. Además, la crema veneno de víbora, la verdad, chicas, no me funcionó. Miren, ahorita viene súper económica, pero la verdad fue una de las que no sentí ninguna mejoría. No vi ningún cambio, nada, nada. Esta crema limpiadora, muy buena, muy, muy buena. Toda la línea piel de porcelana es buenísima, chicas. El único que me falló y horrible fue la afinadora de poros. Me brotó muchísimo acné, chicas. Demasiado. Entonces, eso sí fue lo único, pero toda la línea es buenísima. Nuevamente, los esmaltes Beauty Milk, chicas, son hermosísimos estos esmaltes, eh. Aprovechen más este tono holográfico. Me fascina. Todos están muy, muy bonitos. Duran bastante. No se secan. No son chiclosos, pegajosos. No son pastosos. Perfecto. Son uno de los mejores delineadores que tiene delineadores. Les digo que estoy súper distraída. Es que estoy en otro lado, chicas, y estoy así grabando. Y me estoy distrayendo. Bueno, son uno de los mejores esmaltes que tiene Arabella. En cuanto a las bases, la verdad, no, mis niñas, les voy a hacer un video con este. Para que ustedes vean. La verdad, no. Sí, sí está más o menos la base, pero no, chicas. Mejor probemos Bisú. Es más económico y como que es mucho mejor. Los labiales igual, muy malos. No se los recomiendo. Los crayones de 12 aceites, sí, muy bonitos, muy buenos. Los tonos igual, muy bonitos. Estos delineadores para cejas, pésimos. El color no es adecuado. Es muy ceroso. También estos de almendras dulces, igual, chicas, están muy secos. Muy, muy secos. No me gustaron. Menos lo que fue el bifásico horrible, lo peor. Igual este, ya saben, maltrato mis ojos. No, no, no. Todos los tratamientos para pesteñas, para mí, no sirven. Este sí, el colágeno. Estas ampolletitas, este, capsulitas, buenísimas. De verdad que desde el primer momento tu piel se parece como, no sé, terciopelito. Bien bonito. Este de colágeno, no. Este sí no me funcionó. Los esmaltes Sabila son otros de los mejores. A ver, escuchen. Sí, chicas, picando en la calle, perdón. Este, estos esmaltes de Sabila, igual, son otros de los mejores esmaltes que tiene Arabella. Súper buenísimos. Que por ahí alguien me comentó y me había dicho, no, a mí no, se me secaron. No sé, mis niñas, pero a mí la verdad sí, sí me han gustado demasiado. Tengo todos los tonos porque me encanta. Que uno se me rompió. Y bueno, el delineador Sabila, pésimo. Los correctores muy buenos, pero solamente me sirve el más clarito. El polvo, sí, muy malo. El polvo de Sabila. Esto sí es antibrillo, la verdad es que sí. Sí funciona para eso. Los delineadores para ceja, buenísimos, pero ya tengo muchos por sí, yo no repito. Los jabones de baba de caracol, la crema de baba de caracol, igual, muy buena. Estos concentrados, sí, ¿verdad? Son concentrados, ajá. Pues no, chicas, a mí fíjense que sí no me funcionaron esos. La cremita sí es muy, muy buena. La cremita para manos, muy... ¡Wow! Viene súper barata, chicas, aprovechen. Súper, súper barata viene, miren. Bueno, y este gel aclarador es el mismo que salió, es el que salió en otra presentación. ¿Recuerdan cuando salió la de limón? Híjole, no me acuerdo, pero era más amarillo el color. Es el mismo. Volvieron a sacarlo, chicas, con la misma presentación. No sirve, no sirve, chicas. Bueno, el desodorante, pues la verdad es que igual no le tengo mucha confianza porque a mí no me aclara. La línea Carbon Black, pésima, la peor línea. Ah, bueno, esto sí me funcionó, ¿saben? Lo que es el blanqueador dental sí me funcionó. Ese sí, la verdad es que parece que pulen tus dientes, me gusta. Y bueno, estos cepillitos que tienen Carbon Activado, pues no sé, se me antoja como pedirlo. A ver, pero no creo. Este sí es muy bueno, este tratamiento para uñas sí es muy bueno. La uña milagrosa siempre ha sido buena. ¡Ay, miren! Estas mascarillas volvieron. Y son muy, muy buenas, ¿eh? Las tres son muy buenas. En verdad que sí se nota el trabajo, pero yo ya no las repetiría. La máscara de Romero también es muy, muy buena, chicas. Este, ¿qué es? Nada, nada, nada que sea para el cabello. Este es nuevo, sí, pero sí, ya sé cómo me queda horrible. Maltrata mi cabello, todos los shampoo, todas las cremas y tratamientos de cabello que he comprado en Arabella. Lo que hacen es dañar mi cabello más de lo que ya está. Por eso nunca más vuelvo a solicitar cosas para el cabello. Nada. Alguien me había dicho de los aceititos, que creo que más bien son sedas, capilares. Pues, chicas, parece, no parece seda, parece aceite. Y está muy pequeñito y el precio muy elevado, la verdad no. Aquí está 3x1, estos sprays que la verdad a mí sí me gustan bastante. Si no, nada de esto. Nada, nada que sea tomarte porque me da miedo, ya no. Nuevamente salió la línea girasol, que también ahorita está en la campaña número 16, que creo que es la que se va a ir estos días. No he podido subirles ese video, mis niñas. Perdón. A ver si puedo, a ver si puedo todavía meter pedido, porque miren las alturas que estamos. Y pues yo no he podido estar este en casa, chicas. Los vasos grandes también, se ven bien. Estos igual se ven bien, ¿no? Cuatro piezas, pero sí. Es que saben, el problema de estos es que son muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Bueno, este calentador o resistencia, no sé cómo le llamen. Chicas, yo hace mucho tiempo vendí uno de esos y la señora se enojó mucho porque se quemó algo así. Pues yo no sé si no lo supo utilizar, pero la verdad no le tengo mucha confianza. Y esta jarra, miren esta jarra se ve bien, está grande, esta sí está grande. Cinco litros es grande, creo que esa sí, creo que esa sí me la voy a pedir. Ok. Sí, no, fíjense que vienen muchas cosas y no está tan caro, ¿no? Tan caro, tan caro, no. Igual este sartencito en forma de osito, pues no, chicas. Yo la primera, luego, luego se quemó el sartén. O sea, el sartén se quemó. No, qué miedo. Y no, ah, esos picadores ya los pedí en la otra campaña, chicas, para hacerles reseñita. Ese organizador no me gusta nada, está súper débil, todo el tiempo está tambaleando. No, hay muchas cosas que vienen aquí y que también vienen en la campaña 16. Eh, 16. Bueno. Todo esto, pues, no, este, eh, tripié pésimo, o sea, no me duró ni ocho días. No, chicas, no. Sí, no, nada de esto, nada, nada. Las pilas sí han salido muy buenas. 2 por 70. Bueno, la verdad es que sí me han funcionado bastante. 5 pares por 70, diferente color, no, está bien más o menos. Ay, miren, este sí está bonito. Esta cartera sí la voy a pedir. Ay, mis niñas, les debo muchas reseñas. Muchísimas les debo, pero, chicas, por favor, apóyenme con los comerciales. De veras, ayúdenme con los comerciales para que yo pueda seguir en YouTube, porque si mi monetización no sube, es la hora que no cobro, chicas. Es la hora que no me pagan, otra vez. Si mi monetización no sube, yo no puedo seguir en YouTube, mis niñas. Miren esa pulserita, está bien bonita y es color rosita. Pero ya dije que ya nada de joyería, porque ni sirve. Por eso mejor no. Bueno, esa faja la verdad se ve que no sirve. Nada de fajas igual ya, nada, ni me sirvieron, eh, nada. Los baby dolls sí, súper buenos, de muy buena calidad, muy buen material, muy bonitos, eso sí. Pero lo que es sombra, fajas, no, chicas. Ah, peor las pantaletas, horrible se hacen. Muy bonitos los diseños, sí, pero qué mal. No, chicas, no. Están bien bonitos los bikinis, la verdad es que hasta se me antoja pedirme uno, pero, ay, chicas, están muy caros. Mejor me voy al centro y me voy a comprar algo mejor, ¿ok? Les debo muchas reseñas, chicas, muchas reseñas. Mis niñas, apóyenme, por favor, viendo los comerciales, chicas, porque así yo ya no voy a tener que trabajar en otro lado y solamente dedicarme a YouTube, hacerles todo lo que ustedes me pidan. Miren cuántos perfumes bien bonitos, pero ya tengo todos y ya, no volveré a repetir más. Apóyenme, chicas, viendo los comerciales, para que yo así solamente me dedique a YouTube y a las reseñas y a las peticiones. Y no tenga que trabajar por otro lado. Sí, mis niñas, ¿ok? Sí, de verdad, chicas, quieren que yo siga aquí en YouTube, por favor, apóyenme viendo los comerciales, así yo puedo cobrar, porque no he cobrado. Ah, bueno, este ya lo solicité en la campaña anterior. Este, los cepillos son muy buenos, pero vienen ahora en este color. ¿Recuerdan los otros? Son color dorado, no, pues ahora son rojo, pero no, gracias, ya no. Ese aplicador de tinte no funciona, chicas, se queda atorado aquí el tinte. No se dispersa en los dientecitos. Aquí es donde compré este gorrito, que siempre les menciono. Bueno, por ahí una muñequita me pidió este peinecito que tiene así cortador. Chicas, pero yo para qué lo voy a ocupar, la verdad es que yo no lo uso. Ahora sí que la verdad, miren, pido cosas que les voy a hacer reseñas, sí, pero que también sé que me voy a tener uso. Sé que también me va a servir a mí, entonces por eso sí lo pido, ¿no? La crema aclaradora, mis niñas, fíjense que no he visto ningún resultado. Yo llevo usándolo ya que 20 días usándolo y no he visto ningún resultado. Lo que es el desodorante muy bueno, el chapú súper bueno, eso sí. Igual, tratamientos y cosas para uñas, nada, chicas, ¿por qué no me sirven? ¿Qué es eso? Ah, es una lupa, ¿no? Ajá. Miren, más tatuajes, chicas, más tatuejitos. Muy bonitos, pero que sí no me duraron nada. Es para los niños, es un juguetito. Nuevamente la bandita, que muy buena. El anillito, que está muy bonito y muy barato. Pídanlo, chicas, pídanlo. ¿Qué es esto? Ay, miren, ay, no, yo sí me voy a pedir esto, miren. Es para que decores tu recámara. Ay, sí, sí, sí. Eso lo voy a pedir, chicas. Está bien bonito. Ay, miren, miren, nuevamente salió la lámpara. Está muy bonita. Sí, 130. Sí, 130 me costó, me estaban preguntando. Me pareció, está muy bonita, chicas, muy bonita. Y, pues, bueno, es la hora que no he podido pegar la mía, pero está bonita. Miren, otro, otro exfoliante para labios. Lo voy a pedir, es nuevo. Es de cereza. Tintes tampoco, chicas. Ah, no, estos sí, súper buenos. Este polvo es mucho mejor que los gel, porque el polvo, pues, no se seca. Estos esmaltes igual, súper hermosísimos. Los de Trendy Glitter. Creo que son esos, ¿no? Trendy Esmalte. Ay, no. Sí, sí, ¿no? Ajá, son los de Glitter. Y, bueno, esas mascaras que la verdad ni tienen nada de brillo. En la zona de remate. Miren, miren, miren varias cosas de remate. Esas tacitas. Uy, pero está muy caro, ¿no? Miren, aquí viene este, el que tengo acá. Al rato les voy a hacer un videíto de esa, de este escurridor o ensaladera, como se llame. Les voy a hacer reseñitas, chicas. Al rato, digo. Cuando pueda, chicas, cuando pueda. Miren esos guantes. Oigan, yo creo que sí me voy a pedir esos guantes. Y ese sacapuntes nuevamente volvió a salir, chicas. Hace mucho tiempo que salió. Y yo me compré uno para mi mamá. Y mi mamá, ¿cómo ve que me lo fue a regalar? Se lo regaló a quién sabe quién. Y yo se lo regalé a ella. Ah, miren. Por ahí una muñequita, mi muñequita Fatty. La que me pidió estos vasos que venían súper baratos en remate la vez pasada. Estos vasos que tienen forma de diamante que dice. Bueno, chicas, pues no me llegó. ¿Y qué creen? Que me enviaron unos horriblísimos los vasos. Horribles me enviaron. Y me dijo la consejera. Tú no pediste estos. Tú pediste los de diamante. Sí, le dije. Y me dice. Pues, bueno, si quieres te los regreso. Porque mira cómo están. Sí, claro. Le dije. Porque yo no pedí estos. Regréselos. Le dije. Si usted puede, regréselos. Sí, sí, sí. Me dice. Y los regreso, chicas. O sea, ¿cómo te van a enviar algo que tú no pediste? Eso sí me encabrona, la verdad. Te quieren. Ahora sí que dijeran vulgarmente. Te quieren atorar a fuerza. Algo que no. O sea, no. No se vale. Ok. Vienen muchas cositas así de remate. Pero la verdad es que no. No, casi no. Muchas cosas no me llamaron la atención. Ah, este pegamentito ya lo tengo. Está bien bonito. Y sí está grande, ¿eh? Nada más que, uy. Tiempo para arreglar mi recámara. Más ahora que ni estoy allá. El Dixie huele muy rico, pero sí está carísimo, chicas. Vean eso, carísimo. Esos auriculares, pues no, chicas. Yo compré unos acá en Arabella, pero no de esta figurita, ¿no? Nada más me duraron ocho días, mis niñas. Ocho días. No. No, no, no. Miren, viene el Toscano Black Tormenta. Me voy a pedir uno de ellos. Híjole, chicas. Todavía no les he reseñado estos perfumes. Perdónenme. Miren, ahí vienen bastantes de caballero. Muy bien baratos. Estos sí. Alguno de ellos me va a pedir. Bueno, vamos. Alguien me pidió este de Blue, chicas. Yo ya se los había dicho. Kio fue la que me lo pidió. Para que les haga reseñita y la dedique, ¿no? Dedique el video. ¿Cómo dice? Primera vez, ¿no? Pues no, no es primera vez. El carrito igual siempre lo pido y nunca me llega. Siempre está agotado. La calavera lo mismo. O sea, siempre la pido y siempre agotada, agotada. No sé por qué. Sí, por los perfumes de caballero. Wow, carísimo. Carísima esta línea, chicas. Carísima. Bueno, aquí ya le bajaron porque la otra estaba en 80 o 90, ¿no? No, 90 estaba. Y ahorita pues ya le bajaron en 70, ¿no? Chicas, está carísima esa línea. Que la verdad es lo mismo que todos los demás productos de Arabella. No dan la pena. Ya les hice un video de las máscaras de Arabella. Este, se las voy a subir, chicas. Este, ya tengo aquí por donde subir. Tengo por aquí internet. Entonces les voy a empezar a subir varias reseñitas que quedaron pendientes por subirles. Y ahorita estoy grabando algunos vlogs que se los estaré subiendo también este fin de semana, ¿ok, mis niñas? Bueno, están muy bonitos los del labiales Tattoo Maker. Pero, uy, chicas, se despintan muy feo. Igual los delineadores son hermosísimos, sí. Pero igual se corren bastante. Ah, miren, estos no son nuevos, chicas. Yo ya los tuve porque yo ya tuve estos, este, para las cejas. Efecto microblading, sí, porque tienen esos piquitos así que forma tu ceja muy bonitos. Precioso, ¿eh? Muy, muy bueno este producto. Les digo, yo ya lo tuve. Por eso les digo que no es nuevo. ¿Saben qué es el problema? Que si tú lo vas a ocupar realmente. Tú lo vas a pedir, ocúpalo. O sea, así como te llega, ocúpalo, úsalo, úsalo. Porque si dejas pasar un mes ahí guardado, cuando te das cuenta, ya se secó. O sea, esa bolsa para boxeo, dicen que se rompió, que se salió todo. Ay, no. Es lo que les digo, o sea, no. Muchas cosas de aquí son basura y son carísimos. Y les agradezco muchísimo a las que me dicen, no, fíjate que a mí me pasó esto así con ese. Y me ahorran también a mí, chicas. Me ahorran una compra. Gracias, gracias por decirme. Pues esto igual, o sea, no, simplemente huele rico, pero no, o sea, no. No, yo no, no me relajé, no me dormí, no nada. ¿Qué es esto? Unos calcetines para... Ay, ¿será que funcione? ¿Será que sirva? A ver, es este spray corporal. Ah, no. Chicas, ¿se acuerdan del spray que me mandó al hospital que les dije del video? Muchas me preguntaron, ajá, ¿y cómo se llama el producto? Era un descongestionante nasal. Un descongestionante, se llamaba, chicas. Desde que yo hice el video, jamás volvió a salir ese producto, fíjense. No volvió a salir. No sé si lo cancelaron, no sé qué pasó. Pero sí, cuando vuelva a salir, yo les voy a hacer hincapié y les voy a decir, miren, chicas, este fue el producto que a mí me dañó. Que a mí me llevó al hospital, o sea, yo sí se los voy a decir, pero no, no es este. Este no es. Pero de ahí jamás volvió a salir, ¿eh? Hasta la fecha no ha salido. No sé, no sé si igual quisieron probar o... Porque sí, hubieron comentarios donde me dijeron, no, fíjate que igual a mí, ¿eh? Igual a mí sí, este, me pasó lo mismo, o sea, entonces, sí, no fui la única. Bueno, chicas, hasta aquí creo, sí, hasta ahí queda el catálogo. La campaña número 19, pues nos estaremos viendo en la próxima, ¿no, mis niñas? Suscríbanse y no dejen de ver mis comerciales, por favor, para que yo pueda volver a YouTube, chicas, ¿ok? Bye.